Eliminad a todas las fuerzas enemigas Bienvenidos a los años 40 y bienvenidos a Battlefield V Hoy con una partida TCT equipo pero con la clase Asalto Es uno de esos mapas un poco engorrosos Mira, ahí hay uno, un conejo Ha desaparecido Mapa de snipers ¿Será si le vemos? No sé si le he matado, creo que no Ahora sí A ver si puedo revivir A mi compañero, no he llegado De patrulla Saludos Están aquí delante, ¿no? Por el minimapa ¿Me han visto? No, sí, ya lo sé que me han visto A ver, aquí hay uno No veo este sniper Con lo cual me voy de aquí Bueno Está por aquí Un médico Haber venido el otro día Que jugaba de médico ¡Sniper! Hoy le he visto El reflejo en la mira Tú lo dices muy fácil Me han visto Sí, sí, ya sé que me han visto No seas pesado No seas pesado Ya sé que aquí Ya, pero es que no soy médico ¿Qué llevas? Carabina M2 Vaya Lo había visto Pero tarde A ver, tú estás apuntando Toma munición Pero el campero Estaba por allí A ver Vienen dos En teoría Deja de gastar munición De nada Ahí hay uno A ver Encuéntralos aquí A la gente De nada, hombre Podrías venir a ayudarnos Y dejar el cuartel general Me gusta Menos Cruzar por aquí Estoy disparando Igual está muerto Mira Uno de mi patrulla ¿Cómo vas de balas? Toma 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 Que paga el ejército americano Toma Que paga el ejército americano A ver ¿Por dónde andáis? Hombre El fantasma de la ópera Venga Reaparezco aquí Con mi compañero de patrulla Pues eso Tú lo has dicho No yo Hola Caracola Aquí hay uno No soy médico Lo siento Aquí hay uno A ver Otro de mi patrulla Ahí había uno Sería interesante Reagruparnos Mira Ahí hay dos ¿A qué disparas? Tú ¿Tú vas conmigo? Mira este A ver si le puedo salvar No El ingeniero loco Venga Por dónde andan los camperos Snipers Ahí hay dos Toma munición Encuéntralos Encuéntralos De repente aparece un loco Toma munición Aquí solo hay camperos y locos No hay término medio De nada De nada Paga el ejército No yo ¿Qué han cavado agujeros o algo? ¿Madrigueras para meterse? A ver si puedo Venga Antes de que nos maten a los dos Munición para ti Madre mía Debo llevar 7 kilómetros Se está muerto Se está muerto ya ¿No? ¡Lanza una granada! Ven ¡Mirición! ¡Me han salado! En marcha En marcha Bueno pero ¿Estamos jugando a contra alguien o no? A mí me salen dos Vaya Se ha caído ya Uno aquí en el Por delante Ahí hay dos ¿Dónde está Wall-E? ¿Dónde está Wall-E? Tu enemigo Wall-E Si hacen el mapa Más grande Y si esconden más Bueno me junto a mi patrulla Ahí va uno ¿Eso qué es? Bueno yo no veo nada A ver por aquí Sí pero ¿Dónde está? El que te ha disparado Muy bien El fantasma de la ópera otra vez Bueno es que yo creo que ellos quieren ganar por agotamiento Nos quieren matar El cansancio de un infarto Bueno El de la escopeta El cartofen de la escoteca De la escopeta ¿Qué pasa tronco? Toma Toma A ver por aquí Si hay suerte Porque no aparece nadie en 10 kilómetros Y de repente Se sale uno por la espalda Todo es como Vietnam Estaba por aquí Me voy a acercar porque es que si no ¿Qué pasa don Cris? ¿Qué pasa don Cris? Venga Captura la liebre Captura la liebre Ahí va uno Fuera la bengala El francotirador No queremos que nos detecten Muy bien pues hasta aquí Esta partida TFT equipo Del Battlefield V Con la clase asalto Espero que te haya gustado el vídeo Gracias por verlo Y nos vemos en el siguiente No queremos que nos desees Sí Let's IES IES State Party Everybody and 말씀 awi Of Shit